Música Continuamos con el programa En el Corazón de la Familia Para concluir, don David, nos gustaría que nos diera una recomendación en general a la comunidad Al tener un contacto con una persona con discapacidad O un mensaje global que puede impactar a esa comunidad Donde en realidad tienen aún esa percepción, ese rechazo ante las personas con discapacidad Uno, que cuando se den cuenta que una persona con discapacidad Sea objeto de maltrato, de discriminación Se aboquen con las entidades correspondientes para que esta situación se corrija Y dos, recordar que el 25 de agosto es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad Y para este año, el Gabinete del Poder Ciudadano de las Personas con Discapacidad Ha definido como lema Por una sociedad incluyente, una Nicaragua accesible Así es que es deber de todos y todas crear la conciencia de que las personas con discapacidad También somos seres humanos con los mismos derechos y con los mismos deberes, por supuesto Excelente Eso es muy bueno, la parte de los deberes, ¿verdad? Porque aquí no solamente estamos hablando de derechos Ellos, independientemente de su discapacidad, tienen deberes que cumplir como ciudadanos Como personas y como actores principales de la ciudadanía Rosita, sus desafíos, ¿qué recomendaciones nos podría dar ante esos desafíos que todavía tenemos que vencer en Nicaragua? Sí, claro, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Recomendamos continuar estudiando y aplicando lo que es la norma internacional La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Y la Ley Nacional, que es la Ley 763 Una vez que nosotros vamos haciendo todo este proceso a través de charlas, talleres, conversatorios Diferentes dinámicas que podamos utilizar Ir aplicando en la medida que nosotros tengamos los recursos Va dependiendo del nivel presupuestario que tengamos Pero no es imposible, ¿verdad? Vamos poco a poco implementando esta ley principalmente en lo que tiene que ver con el derecho a la educación incluyente En ese sentido, por otro lado, recomendar a la población hacer uso de la denuncia, de las quejas, ¿verdad? Denuncias, quejas en los territorios Tanto en Managua como en todos los territorios del país En la Costa Caribe Es bien importante Nosotros hablamos de que los documentos también tienen que ser en lenguaje materno, ¿verdad? Porque muchas veces se excluye Y los documentos, los libros son puestos en las manos de niños con diferentes culturas Entonces en ese sentido, además de la discapacidad, pues tomar en cuenta que son niños y niñas y adolescentes Que tienen un idioma materno En la Costa Caribe siempre nos están haciendo el énfasis De que se tome en cuenta siempre las recomendaciones como una acción prioritaria Muchas gracias, sus aportes han sido muy valiosos La verdad que estamos trabajando en eso Cada una de las instituciones estamos aportando un grano de arena Golpea en el impacto nacional que se está trabajando a través del gobierno central Y los gobiernos municipales para garantizar los derechos a las personas con discapacidad Por favor, yo les pido nuevamente que respetemos a las personas Seamos corteses, tengamos ese grado de sensibilización al contacto con una persona con discapacidad Los esfuerzos se están dando, se está invirtiendo en educación Se están invirtiendo, las capacidades educativas están instaladas Mandemos a los chavalos a la escuela, ¿verdad? No los dejemos en las casas Tengamos empatía, por favor No hagamos lo que no nos quisieran que nos hicieran a nosotros Recordemos ante todo que son personas y merecen todo el respeto posible Gracias por esos valiosos aportes que en realidad Espero que a las familias nicaragüenses les hayan sido de mucho provecho Se despide de ustedes, Angel Morales Los espero en el próximo programa en este espacio A través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!